Tanto la gente común que iba al kiosco a comprar una historieta como los especialistas determinaron que Héctor Germán Oesterger era el mejor guionista de historieta de la Argentina y en algunos casos ha sido reconocido en muchos países como uno de los grandes guionistas de historieta. Muy bien, en ese rubro nosotros hemos tenido y tenemos grandes maestros, grandes maestros. Alberto Brecha, un uruguayo extraordinario, Casal, ya que vivió en Bariloche muchos años, que hizo el Cabo Sabino, tantas otras cosas, del Castillo, Arturo del Castillo. ¿Ustedes saben por qué Ringo Starr de los Beatles se llamaba Ringo? Por una historieta que hizo Héctor Germán Oesterger con dibujo de Arturo del Castillo que se llamaba Randall y que en Inglaterra se llamaba Ringo. Y como quien fue después el baterista de los Beatles, era fanático de ese personaje de Oesterger que dibujaba Arturo del Castillo, se puso a sí mismo Ringo como el personaje de Oesterger. Yo utilizo este ejemplo como algunos otros para que vean algunos chicos que se han visto en la violencia de ser colonizados culturalmente, que no es que lo que pasa, pasa allá, sino que pasa acá también. Y después se refleja allá. Bueno, muy bien. En esa historia de grandes dibujantes como Solano López, como Alberto Brecha, como Horacio Altuna, como Elito Fernández, como muchos otros que ha habido en la Argentina, José Mazzaroli ha hecho una tarea extraordinaria de recoger historias populares de la Argentina como la historia de Chacho Peñalosa, la historia de Facundo, toda la batalla de Obligado, las tres partes de la batalla de Obligado, y muchas otras, un personaje particular más ligado al tango, en fin. Mientras que él, como tantos otros dibujantes argentinos, trabaja para las grandes corporaciones internacionales. Él, por ejemplo, trabaja muchísimo para Walt Disney. Pero él ahorra y produce y promueve las historias en historieta para que los jóvenes, los niños, los chicos de secundario, de primario, aprendan la historia, la leyenda, la cultura de las argentinas. Por eso lo vamos a reconocer hoy. Y voy a invitar a cinco compañeros de la Westergel, que son Víctor, Ennegro Suárez, Graciela Dragoski, Ana Jaramillo, Julio Fernández Baráibar, y Isela Juárez, para que me acompañen, porque vamos a pedirle a José Mazzaroli que venga al escenario. Venga, José, que la gente lo quiere conocer. Es difícil conocer un dibujante de historieta porque vive arriba del tablero. En vez de nosotros podemos verlo a José en todas las marchas de los compañeros en las plazas, defendiendo los derechos de los ciudadanos, de los trabajadores, de los compañeros peronistas. José Mazzaroli, quiero decirte, en representación de la Westergel, y le están los compañeros a que haga adelante, que tu tarea, que siempre, en el caso de la historieta, parece anónima, parece solitaria, y que sin ninguna duda es de una gran humildad, tu tarea, los compañeros de Utopía la consideran una militancia extraordinaria. Has logrado muchas cosas, has hecho algunos convenios para que esas historietas se difundan en los colegios, en fin, ha habido un gran avance, pero nosotros consideramos que en la batalla cultural, esa tarea que estás haciendo con las nuevas generaciones, es una tarea extraordinaria. Entonces, le voy a pedir a Gisela que lea lo que te vamos a entregar hoy. ¿Qué dicen? El 12 de junio de 2017, los compañeros de Utopía de la Mesa de los Sueños de la Agrupación Oestergel, como testimonio para las generaciones venideras, declaramos patriota del pueblo y de la patria, al artista, dibujante de historietas nacionales y populares e internacionales, José Mazzaroli, por haber dedicado su arte y su vida a popularizar historias de la lucha del pueblo argentino, sus héroes y mártires, con temas criollos que hacen a la esencia de su libertad y soberanía, en contra de los intereses invasores, predadores y la manipulación de las grandes corporaciones imperiales. Así realizó la legendaria Vida de Juan Moreira, la biografía dibujada de Manuel Dorrego, en Fusina Dorrego, Facundo, dedicada al caudillo riojano, El Chacho, sobre la vida y lucha de Chacho Peñalosa, su trilogía La Guerra del Paraná, Batalla de la Vuelta de Obligado, Vienen por los Ríos y Victoria en el Paraná, El Camino es Obligado, en el formato de historieta para que pudiera ser seguida por los estudiantes de la escuela primaria y secundaria, ya que se educa a patriotas o se prohijas y payos en la educación. Como así también la obra de su personaje Orquídeo, La Milonga de Orquídeo, Maidana, y muchas otras, como El Inundadito para Caras y Caretas, en 1983, y La Guerra Gaucha, en 1980, siendo un artista que es, a la vez, codiciado por las editoriales norteamericanas y alemanas para las cuales trabaja asiduamente. Gracias, Luciana Juárez. Bueno, la verdad que es un honor inmenso que tengo que agradecerle a Martín, en especial a quien conozco de muchos años, de su actividad como guionista de historietas, y a todos los compañeros de la Oestergel. No he venido muy seguido, pero algunas veces he estado en estas escenas y siempre lo pasé muy bien. Quiero decir, como agradecimiento, que para mí es muy significativo esto en todo sentido, pero al llamársela Oestergel, esta agrupación, tiene un sentido especial para mí. Uno de mis primeros trabajos, cuando yo comencé como historietista en la editorial Columba, fue dibujar guiones de Héctor Oestergel, cuando yo apenas tenía 22 años. O sea que como comienzo fue fabuloso, tuve ese privilegio, primero siendo ayudante de Lito Fernández, a quien acaba de nombrar Martín García, y Lito es un genio, digamos, del cual aprendí mucho, y luego pasaron a ser dibujados por mí completamente esos guiones, hasta que, un buen día, a comienzos de 1977, en Columba, no aparecieron más los guiones de Oestergel, desaparecieron, y con el tiempo supe que él también había desaparecido. Así que, bueno, es un honor y un aliento muy grande para seguir en este camino, en el que siempre me vuelvo a encontrar con Oestergel. Por ejemplo, acá está Claudio Risi, a quien conocí, colaborando con la filmación de la serie Germán, que se, con Miguel Ángel Solá, y otros actores, que se filmó hace poco, y tuve también la suerte de poder colaborar con mis dibujos. Columba, bueno, ah, claro, sí, sí, hacía de Ramón Columba, o de Presa, que era el jefe de arte, y, bueno, yo tuve la oportunidad de pasarle algunas anécdotas y algunos tips a Claudio. Bueno, no lo quiero entretener más, pero lo que quiero decir para terminar es que esto es un gran reconocimiento que no sé si realmente merezco, pero, bueno, por tantos años dedicarme a esto, y sobre todo a la causa nacional, cierto, que es lo que desde mi comienzo siempre traté de llegar a poder contar. Estas historias que no todo el mundo conoce. Y tomo este premio como un espaldarazo, digamos, como una palmada en el hombro y un impulso a seguir haciendo estas cosas. Que lo pienso mientras pueda. Mientras pueda, vamos a ir encontrando una historia nacional. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.